¿Cuándo se fundó el mercado? ¿Cómo se fundó? ¿Y cuál es el propósito? El mercado se fundó en el año de 2022. Fue la iniciativa donde empezamos a invitar a gente, no nomás del pueblo de Santana, sino que a sus alrededores también. El primer pueblo que empezaron a creer en el proyecto fue el pueblo de los vecinos de San Martín, Flamapa. Entonces ahí fue la invitación, fue la iniciativa donde empezamos ya nosotros como iniciadores. Ya se empezó a invitar a estas personas de San Martín y a esas mismas personas ya empezamos a calar más gente. El objetivo es para que comercialicen su producto ya en esta área. O sea, pues ahora sí que viendo la necesidad de los comentarios que nos daban de los productores, pues nos vimos en esa necesidad de ver un terreno y gracias a Dios se logró. La gente creyó en nosotros, en nuestro proyecto y ahí están los hechos. Aquí no nomás les venimos a prometer, aquí fueron hechos y de hecho todo es real. Aquí están viendo el terreno, lo que le comentábamos a la gente. Aquí, gracias al productor, al socio que creyó en nosotros, se adquirió este terreno y aquí lo tiene. El beneficio, por decir, de locatarios, pues es de que, por decir, vengan, comercialicen, no a lo mejor poniéndoles a lo mejor un límite, así conforme van llegando. Pues igual se van a ir formando en las áreas correspondientes a cómo va la línea. Aquí no, bueno, en lo pensado de anterior, aquí no discriminamos a nadie, por decir, sea socio o no sea socio, va a llegar a su lugar para comercializar su producto. ¿Cómo viene? A ver, los productos que se venden aquí realmente, pues es flor, flor fina, que rosa, diferente tipo de flor, ¿no? Lo de temporada, que también ahorita ya estamos, pues, a poco tiempo de que entre la flor de temporada, como es el cepazuchi, bueno, diferente flor, ¿no? Aquí el, 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 lo que, lo que, por decir, lo que se invita a la gente que venga a comprar, o sea, pues que hay también variedad de flor, no nada más específico en una sola, sino que hay variedad de flor para los negocios establecidos, por decir, como rosa que tenemos, que es rosa, que buena, que viene de San Martín, de Melucan, y otro, otros más, otras más variedades de flor. ¿Qué sale? Pues ahorita ya tenemos comerciantes que vienen de Veracruz, de Guerrero, Oaxaca, y algunos otros, otros, este, estados que ya están entrando a venir a comprar sus productos en este mercado. Bien, a ver, la, por, siguiente punto tenemos, por decir, la, pues, el primer año de, que vamos a hacer, de, estar ya comercializando en este mercado, que es nuestro primer aniversario, que va a ser para el 2020, entre 19 y 20 de octubre, ese es nuestro primer aniversario, que incluso, por decir, aquí por lo que se comercializa, pues ahora sí que es la, a, como podría decir, la tradición de que aquí todo, todos los de esta área trabajan, como este, producen la flor, producen la verdura, o sea, hay muchas cosas también que pueden encontrarlo aquí. Entonces, en nuestro primer aniversario, lo que sí nos gustaría hacer es para darle a, a, la publicidad abiertamente más, ahora sí que los que gusten venir a comercializar aquí en este mercado a diferentes partes del país, pues adelante, los esperamos aquí con mucho gusto y aquí estamos para servirles. Hasta el momento hemos anunciado por redes sociales, por la radio, o sea, para dar, dar a conocer este mercado, que sí, hemos tenido, pues a lo mejor, a veces, pues que nos, diciéndolo así, nos han querido poner el pie, pero nosotros, ahora sí, no, no es por, pues a lo mejor, hacer un reclamo, no, nosotros vemos adelante, al futuro, lo que queremos es que este mercado crezca, no nada más nosotros como iniciadores, queden nada más entre nosotros, sino que aquí, ahora sí, los que vienen tras de nosotros, pues igual, darle impulso a este, a este proyecto. Gracias, gracias.